de la joven Natalia Ponce de León, Julián Ríos está allí, ¿qué es lo último? Pues hoy empezaron a declarar los primeros testigos en este juicio, se presentó ante un despacho judicial Bernardo Londoño, él es el exnovio de Natalia Ponce de León y quien dio fe bajo juramento que yo Jonathan Vega, el presunto agresor, acosaba diariamente a la joven. El 27 de marzo de 2014, el joven Jonathan Vega quedó registrado en un video cuando le lanzó ácido a Natalia Ponce de León, las cámaras también grabaron su huida por las calles del barrio Batán en el norte de Bogotá. El caso conmovió al país y las autoridades se movilizaron hasta descubrir que el agresor había sido su antiguo vecino, quien luego de ser detenido no aceptó los cargos. Un año después y luego de varios inconvenientes jurídicos, hoy arrancó oficialmente el juicio sin la presencia de Vega, quien se ha declarado inocente y alega que padece problemas mentales. La fiscal definió su teoría del caso como tentativa de homicidio. Al haber recibido en su humanidad quemaduras severas por el uso indebido injustificado de una sustancia química que le fuera lanzada en diferentes partes de su cuerpo por el señor Jonathan Vega Chávez, quien luego de cometer tan atroz actuar, se dio a la fuga, dejando gravemente afectada a su esquema y sin que le brindara ninguna ayuda para hacer menos gravosa su situación. Luego presentó su primer testigo, un ex novio de Natalia Ponce, quien dijo que Jonathan Vega la acosaba. Esto era una situación que se repetía, ella se lo encontraba, como comenté antes, ella se lo encontraba múltiples veces en el barrio. Durante la audiencia declarará Natalia Ponce, quien según su familia ha sido sometida a cinco cirugías este año. Le han hecho ya cinco cirugías en menos de un mes, entonces ya te imaginarás como, pues, es un poco fuerte ese pedacito, pero ella realmente tiene mucha fuerza en su espíritu y ahí vamos a salir adelante. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a un médico forense de medicina legal practicarle el examen psiquiátrico a Jonathan Vega, sin embargo, este no ha podido llevarse a cabo. Su abogado insiste en que no puede ser juzgado por la enfermedad mental que padece. En una próxima audiencia pública, otro juez ordenará este examen. De ser hallado culpable, Jonathan Vega podría tener una pena de 35 años de cárcel. Desde los juzgados de Paloquemado, Julián Ríos, Noticias Caracol.